¿Cómo están mis queridos? Soy Minide. Quiero hacer este video aclaratorio antes de comenzar a hablar del grueso del miedo y los miedos en los humanos. Porque obviamente la gente se estará preguntando, este mal no es terapeuta, no es psicólogo, no es psiquiatra, es cognitólogo y se dedica a trabajar la conducta de los animales porque va a hablar de miedos en los humanos. Y resulta que es por el origen del miedo cognitológico. Ya les había explicado que existen dos tipos de miedos. Uno que es etológico o instintivo, el miedo natural que todos debemos tener, que es necesario que todos los seres vivos lo tengamos porque nos aleja y nos aparta de los peligros. Pero también existe el miedo cognitológico o el miedo cultural que son los miedos infundados. Y este hace que muchas personas maten animales, que extingan animales, que releguen animales porque es que dicen que eso es peligroso, porque es que dicen que eso es venenoso, cuando realmente no es cierto. Por ejemplo, el miedo a los geckos, las lagartijas, como comúnmente se conocen, no son animales que realmente puedan revestir un peligro para el bienestar, ni la salud, ni la vida de los humanos. Y hay muchas personas que matan las lagartijas porque es que qué miedo, es que dicen que eso es venenoso. Por ejemplo, el efecto Mandela. ¿Qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela es una verdad general, una verdad del público que realmente nunca existió. Pero, siendo más claros, el miedo primigenio a las serpientes. Dicen que el diablo se convirtió en serpiente para tentar a Eva a comerse la manzana del pecado original. Pero, si ustedes van al Génesis, el capítulo 2 y 3, nunca mencionan al diablo, ni a Sheitán, ni a ninguna entidad diabólica. La serpiente, de hecho, no es mala. Nunca dicen en el Génesis que la serpiente sea mala. Y, es más, ni siquiera el pecado original existe, no es mencionado en el Génesis. Pero, muchas personas matan a las culebras porque, ay, eso es el diablo. Eso es malo, eso es la representación de la maldad. Y ni siquiera se van al Génesis a leer que si eso fue real o no. Entonces, yo quiero hablar de los miedos y, sobre todo, los miedos culturales a los animales para que no los matemos. Para que respetemos la vida de los animales. Por ejemplo, el gonatodes algobularis, que es el gecko diurno de cabeza roja en el valle de Burra, está en vida de extinción porque hay gente que los mata. Porque, qué miedo, eso debe ser venenoso. Entonces, por eso yo, como cognitólogo, quiero hablar de los miedos y quiero aclarar el tema de los miedos culturales a los animales para que, por desconocimiento, no los ataquemos. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos da libertad. El conocimiento nos da poder. Y, justamente, eso es lo que yo quiero. Que dejen de tener miedo para que no ataquemos a los animales, para que no dañemos nuestra fauna, que es tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!